Ay, si esta lo atropellaste, maldito, fíjate Uhhh, no mames, no 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 Si, pues Hola bebés Como han estado Estamos Episodio más Episodio 22, ya Ah, what the f***ing fuck, ya casi un año Cuesta serie Episodio 22 De AY, César De A y es San Fiero, ¿no? Right, pero tú vas, CJ No, 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 no No, 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 no Tengo que check in y a la mierda Sí, sí César, tengo que hacer una misión, pinche bato Vamos a ver Jacka boom 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 Aquí, en Grande Foto Hola, gracias Carl Tú eres un f***ing hero No, 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 no. Shit, maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Okay, no seamos ese Raider, eh? Okay. What's up, man? What's up? What's up? Voy a recoger el coche bomba de la tienda de bombas. Capitán Obvio, gracias por venir a este episodio de Grand Theft Auto San Andreas. Amigos, como vieron en la cinemática, pues sí, ya está un poco sentimental, ¿no? Porque pues acabó con el loco Syndicate. Acabó de una forma muy rápida, la verdad, eh? Y mató a Raider. Basta. Su colega. Su tío. Su hermano. Su camarada. Y entonces César le dice, no te me hablan de CJ, ¿sabes? Que se quería follar a esta vieja. Y yo... Eso no lo sabía. Está hecho quizá una novela de eso, ¿no? La follada de Raider en Grand Theft Auto San Andreas. Pero bueno, ahora Obvio dice que para acabar ya con el Imperio, para acabar con este pedo de loco Syndicate, nos falta el último golpe, que es la fábrica del fucking crack. Por eso CJ va a poner una bomba en esa maldita fábrica. Hemos llegado. Según aquí, es 8-Ball que nos pone la bomba, según el GTA 3. Vamos a ver si es cierta. A ver, a ver. A ver si es cierto. Digo que no. Ah, ¿cómo sabes? Ok. Guay, de puta madre. Las placas me encuelan lo que dice. Time Bomb. La placa dice Time Bomb. Ok, con la flechita izquierda, activo la bomba. Va, ¿qué va? Aparca el coche en el laboratorio de crack. CJ va bien feliz, con una bomba en la cola, prácticamente. Y ya tumbó el semáforo, y le vale madre. Así de ver, ya con este golpe final. Esta última jugada en San Fierro. Este último movimiento al loco Syndicate. Nos vamos a Las Vegas. A las venturas. Y se dan cuenta que nada más compramos una casa aquí en San Fierro. Bueno, no, compramos varias cosas. Compramos el negocio de Zero, que malditos glitches de los juegos me caen gordos. Ay, oficial, no mames. Y compramos una casa en Chinatown, que está bien feita, pero pues era para salvar la partida, más que nada, ¿no? Y además, completamos la escuela esta. Qué chingón. Estamos llegando a la última etapa de mata a los guardias, hijo de chingada. Perros. Perros. Oh, déjense venir, perrillos. Dios, ¿sabes cómo dejar la bomba? ¡Vuelve al coche! Ok, vuelve al coche. Corro, vuelo, me hace... Quita, desgraciado. Corro, vuelo, me hace... Quítense, perros. A lo que vas, Ejota, a lo que vas, dejar la fucking bomba. Dejar la fucking bomba. Usa la rama para entrar en el laboratorio de crack, ¿ok? Aparca el coche cerca de los productos químicos. My fucking God. ¡Bueno, that shit! Llegó CJ. Carl Johnson. Oh, my God. No, 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 ni te atrevas a bajar, desgraciado. Quítate. Ay, señores, váyanse de aquí porque va a valer madre este pedazo, en serio. Sal del almacén antes de que se agote el tiempo. Fuck that shit, wey. A ver si podemos salir al almacén. ¿39 segundos? No, menomames. Corre, 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 corre. ¿Quién más? Hijo de su pinche madre. Ahí está. Uy, sí pudimos. Uh-huh. Ay, pinche explosión más falsa que nada, ¿eh? Escapa por la puerta principal. ¡McGundas! Pero hay más vatitos. Cálmense, perros. Cálmense, que me lo chingo. Cálmense, que me lo chingo. Uy. Otro desgraciado. Otro desgraciado. Cálmense, no aprendieron que CJ es cabrón. Venció a los Dan Dan Boys. Y también va a vencer a este maldito cholo. Chingado. Hijo de su pinche madre. No, ni les conviene venir desgraciados. Han cerrado la puerta. Hijo de su. Hijo de su. Usa la rampa para saltar sobre el muro en el coche. Bueno, con el coche más bien. No, hombre, perros. Ya se la pelaron. Bien y bonito. Te van a agarrar vuelo y van a valer madre. Vámonos. Corre CJ. Rífala como debes de rifarla. Uy, no, no va a poder. No, no va a poder. No se va a poder. Ay, muy abuevito. Uh, vuelve al garage. Míralo. Enche, doble, vuelta, chingona, botivuelta, dijo. Botivuelta, botivuelta. Hemos llegado al garage. Ese fue el último golpe de vez. Al loco Syndicate. Hemos llegado. Misión superada. Agüeso colorado. Veinticinco mil bolas. Hombre, CJ, eres powerful boy. Eva, ¿qué se dice, J? Oh, dime, ¿qué se dice, J? Yes. Vamos a tomar un refresquito mientras nos hablan porque nos tienen que hablar. Ahí está, no ha tardado nada. Eso me gusta. ¡Oh, my God! Guay. Ya podemos comprar Vamos a ir a comprarla una vez Ya podemos comprar la distribuidora esa La agencia de coche La podemos comprar, excelente Vamos, ¿sabes qué? CJ, como cagas dinero por las misiones Vamos a ir a comprarla una vez ¿Cómo se llama? One Cars La que está aquí al ladito Hombre, CJ, todo un emprendedor Excelente, One Cars Véngase, señora, quítese, por favor Quítese, por favor Y ella dice Una nueva tienda se va a abrir Seis, ¿qué? Uh, sí, de aquí a que la abran Ok, cómperlo Mira nada más, propiedad comprada One Cars Excelente, ¿y ahora qué? ¿Cuándo recibo el dinero? Oca Mira, ahí hay otra Misiones de Cesar Vial Panda, vamos a hacer la misiones de Cesar Vial Panda A ver Vamos a hacer la misiones de Cesar Vial Panda Ya que estamos aquí, no, pues hacemos la de Cesar de una vez Vamos a hacer esta misiones de una vez Titulada Zero Ink Ink Aquí, en Got The Follow Quítese, cabrón Oh, shit So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder I thought we were gonna make this place work Hey, it might look like we're playing cards, but we actually planning Don't worry, sweet baby, we're about to go get our first project At last, it works What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite and mobilization technology on board our target vehicle I don't know what he just said, but it's on Yes, it's on Wait, what's on? This gadget is set to pick up on cell phone signals Okay 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 Tenemos que robar ese coche morado para la agencia Okay, vámonos, let's go Que no se pierda su rastro Okidoki, corre mi CJ, tienes que robar ese coche Y por eso sí, bro, nos hizo un aparatito para rastrearlo Usa la técnica de tensión aprendida en la autoescuela para hacer que otro coche Okay Vamos a usar las técnicas de la autoescuela, perfecto Otraresa, maldita No te me escapas, maldita Oh, ya la vi, creo que es ese coche, sí, es ese coche Sí, ya veo ese coche Perfecto, detengo, maldita Te vas a detener porque te vas a detener CJ te va a detener, maldita Ven para acá, ven para acá, desgraciada Oh, maldita desgraciada, ¿cómo atreves a decirme eso? Ven para acá Oh, es que hay mucho tráfico, ¿cómo puedo detenerla? Sí Fuck Necesito tu coche y aquí te vas a pelar Ahí está No, que no te la pelabas Correle, correle, vete, lárgate Eso, adiós Dios te bendiga, bye-bye Conduce de vuelta al garage en San Fierro Pues estamos en San Fierro, ¿no? O poco había oportunidad de que se fuera la vieja para los santos, así ¡Ay! 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 Como que había choqué, según yo no quería chocar Ahí, morado chillón, ¿eh? Morado, chingame la pupila Esos malditos siguen vivos ¿Por qué se avientan en la carretera las malditas? ¿Qué pedo con eso? Uy, esta fábrica de crack Descanse en paz La autoescuela la consiguió CJ Nada, me falta comprar esta casa aquí en la esquina Para que este distrito, este barrio, sea ya de CJ, hombre Tiene todo aquí el maldito ¡Hemos llegado, tíos! ¡Joder! ¡Buenos días! Aquí está el coche que pidieron, Chabel Ardos Ahora pueden modificar coches de carreras ilegales En esta tienda de modificación de Ocean Flits Wheel R Angels Street Racing Los coches que robes para el garage Están disponibles en el concesionario One Cars En la agencia One Cars Misión superada, 5000 Bueno, va a ser otra misión, ya que estamos aquí Test Drive, aquí, en Grande Foro Salanderas ¡Ey, carro! Hay dos caras en la lista, ese Y están en la sala de la ciudad ¡Vamos a los que nos van a comprar! ¡Ahora siempre admiro a tu aproximación directa, hombre! Ok, vamos a comprar esos wheels Pues vamos, mi querido Vialpando Aquí tengo unos coches para los dos Mira, aquí tengo un coche en el garage Que usé en una misión titulada ¡Ah, cabrón! ¿No está? ¿Por qué te guía? Hay un policía aquí ¡Súbete al coche, mi César! No hay peor que esté la policía No la pellizca ¡Vengase! ¡A ver, ahora sí, dime ¿Por qué te gusta? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Negocios, negocios! ¡Ajá! 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 Ya me lo pensaré Oh my goodness Maldito rockstar juega con nuestras mentes Hemos llegado al concesionario Ok, la competencia Buenas noches, soy el licenciado CJ Good night Ah, nos discrimina Sí, eso suena como una buena idea Vámonos, yo te sigo Jales, vale madre ¿Ese? Dice, mantente cerca de Cesar Durante el regreso al garage Hijo de su madre, activó el turbo No manches Uy, sí Derecho Maldito, está jugando con mi Sentimiento Ya me he hecho un semáforo ¿A dónde vas, güey? Dale por el garage de San Fierro Ya, ¿por qué da tanta pinche vuelta? Y luego en San Fierro San Fierro, ¿dónde hay pura subida y bajada? Hijo de su policeman A la madre ¿Qué se nos lleva esa madre? Ah, que mi Cesar, hombre Oh, my fucking god ¡Ah! Ya no tengo nitros Esa ya la activé, perrillo XD Uy Uy, ¿a dónde, a dónde? ¿A dónde lo estoy siguiendo este cabrón? Tenemos que ir al garage Pero tiene, a huevo Quiere darse el pinche paseo en su coche Ah, que mi vialpando, hombre Amigos, ya saben que si les está gustando Este episodio de GTA San Andreas Pueden ir dejando su like Hombre, nada les cuesta, vato Nada les cuesta No sé por qué no lo hacen Nada les cuesta La DVD, papus La fucking DVD Sí, ándale Muy bien, CJ Conozco un atajo Sí, ya no hay policías Cabrón ¡Ay, cabrón! Y me da ya Hijo, se ve bien ¡Ah! Ya me llevé el buzón Corre, corre No se atraviesen ¡Ah! ¿Qué pedo guay, señora? ¿Qué fue? Ah, mi César Claro, tronco Sí, ya lo perdimos Muy bien Ahora sí vamos tranquilamente Ay, no, César Hay sus atajos Sigue César Al callejón ¡Ay! ¡Oh, oh! Reversa, reversa, reversa Reversa, reversa Reversa ¿Ah, pa' dónde? ¿Acá? ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ay, César Lo atropellaste, maldito Fíjate ¡Uh! ¡No, mames, no! ¡No! ¡No! Sí, pues Ahí te guacho Sí, pues ya valió madre Sí, quiero ridentarlo ¡No, hombre, no manches! ¡Ah! ¡Maldito anuncio! ¡Ay, no, es neta! ¡Ay, no, es neta! Ya, ya voy, César No la hagas de pedo No, hombre, no manches Se pasó de lanza, neta Neta, pasaste de lanza Dame su coche Dame su coche Es que César la regó Bueno, yo la regué Cállate y bájate, güey No la hagas de pedo, hombre Ey, súbete Fucking Mexican A la madre Fucking Mexican Súbete Ya sé que te gusta, me Vamos rápido y corto para allá Chinga, mano Ando en puta Ando en puta Ya valió madre Este pedo Fucking shit Fucking shit Ay, señor Quítese Ay, perdón Ay, señora Perdón Ya, ya cállate Ahora sí, ya Vamos otra vez A hacer todo el desmadre Porque Me volteé Ah Fucking maniaco Ese Y el vato activa el turbo Y luego dice Oh, Nitro Pues ya lo activaste, güey Vengase Ya, güey Se la voy a armar Cállate Ya me aprendí Creo que ya me aprendí El recorrido Creo que ya me lo aprendí Y luego acá salen los policías Izquierda otra vez Sí, ahí está Luego otra vez Derecha Ya habían los maderos Luego por acá Luego se va derecho Por la iglesia Luego al túnel Sí, ya me aprendí La ruta Este cabrón Corre Mi CJ Corre Nitro Ya voy Ya voy Colina abajo Manches No te voltees Por favor No te voltees No, no, no Qué cagado estuvo eso En serio Qué cagado Uy, uy Ya se acabó El Nitro ¿Y aquí dónde empieza a chocar César? No creo que aquí empieza a chocar Y todo ese show A ver Vi al pano Sí, ándale Muy bien Ah, qué miedo Uy, no había chocado Fíjate, ya choqué Y no había chocado Maldita sea Maldita sea Corre, corre Mi CJ What the fuck Hizo eso Uy Gracias CJ De nuevo Ay Perdóneme señor Corre, corre, corre Y dejó dinero Chale Ya, ya César Ya por favor Ya para tu sufrimiento Oye Nunca vemos autobuses De San Fierro Y aquí hay En En este Oh De reversa De reversa Corto 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 Ya No te voy a hacer caso Por ahí Ahí está No me Ya Porque me iba a voltear otra vez No me Ni de pedo Subo por ahí Me voy a la segura Dale unas carreras Perro A ver quién gana Y no se me va a ganar No me Ni de pedo Me ganas Ni de pedo Me ganas De gracia Te gané No me voy a cesar Te gané ¿Qué le hicimos o no? Eso Misión Complete Cinco mil bolas Va que va Otra misión No será daño Debes Tenemos ya Nueve minutos Let's go Esta titulada Custom Fast Track Aquí En Grande Photo San Andreas Yeah I got it It's in a manifold Shit I just changed that seal Must have got a crimp in it Damn Hey C's Your boy is here He ain't my boy Hey We're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind Mom Sweet Smoke I just can't let that go I just can't let that go I just can't let that go Neta que sí Vámonos Tenemos que ir a los muelles Porque hay un coche que está en la lista, ¿verdad? De los clientes que tenemos No sé qué pinches clientes habla Cesar Tranquilo Cesar Así es, CJ es inteligente, perro ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedas alturas No entiendo Suba a la grúa Aquí estoy en la grúa A ver, a ver Que se cueste Me encanta tu coche Cesar Te lo voy a robar Ok Cesar Ya se ve ninguno Buenale, véngase A ver Bajamos Subimos Y luego ¿Y luego qué hacemos? Ok Contenero Lo han indicado Haciendo que gire la grúa Va que va ¿Dónde está el maldito punto? Desgraciados ¿Dónde está? Cabrón, ¿dónde está el punto? Aquí está Qué pendejo Baja, 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 baja Sube, sube, baja, baja Y déjalo caer A ver, checa, Cesar ¿Es ese o no? No este, CJ Ah, maldito sea Ok Coge otro contenedor de la grúa Va que va Cogemos otro Espero sea este El indicado Ya no quiero ver más Por favor Ya no quiero ver más Por favor Misisar Coloca el contenedor En la posición correcta Joder, tío Ahí la voy a colectar ¿Vale? ¿Cómo está el aeropuerto de San Fierro? Bien chiquito ¿Se dan cuenta? ¿Cómo despegan los aviones de ahí? A ver Checale Si, pues ya es el último Fucking shit Fucking shit Si, ya es el último Cesar Y si no es Ya valió madre Come on, let's go Come on, come on To the radio On this Friday night Ahí no es CJ Es acá Bájalo Ahí está Coloca el contenedor En la posición correcta Por tres Ahí vamos Let's go A ver Bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Bajamos Ya no quiero ver más Cesar Es ese Déjate mamás Es ese A ver Ahí está No, no es CJ This is the one Good work, Holmes Good work, Holmes Hijo esto Llegaron los dueños Puro guardaespaldas poderoso Hey What the fuck Do you think you're doing Fuck Ahí voy A ver, perros desgraciados Cállense a lo B Que me los llevo, eh ¿Quién más? ¿Dónde venga otro cabrón? Cálmate, 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 cálmate Aquí estoy Cesar, no manches Me vendió bien un poco de ayuda Si aquí estoy, perro, contigo Ahí está, ya Ah, hay más vatos Ya, cálmense Los dos cabrones Pues vámonos ¿Por qué siempre tengo que manejar yo, Cesar? Dice Lleva a Cesar de vuelta a tu garage Es mi garage No es el tuyo, Cesar Es el mío, perro Ah, la madre No, 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 no Uy Uy, uy Fucking shit Por poquito What the fuck Hombre, no manches, güey Puto, Sarandé Me está troleando cada vez un poquito más Cada vez un poquito más Me estás troleando, si quiere ¿Por qué no me dejas vivir mi vida? Con el Transfender, bebé Hemos llegado al garage Hemos llegado, tío A Dorothy A ver qué show A piece of tortilla, Holmes Ha sido pan comido Dice ahí en la traducción Dice Se ha desbloqueado la exportación E importación de vehículos Ok Consulta los vehículos buscados Para su exportación En el tablón de los muelles De Esther Basing Va que va Lleva los vehículos buscados Al barco O sea, tenemos una nueva misión Perdón, secundaria También se importan vehículos En ciertos días Ok Y cuestan dinero, obviamente Misión Completada 8,040 bolas ¿Por qué los 40? No entiendo Tenemos tiempo para una misión ¡Yes! Otra misión de Salvia al Pando Esta se llama Puncture Wons Aquí En Gantefauro San Andreas Ey, man ¿Dónde has ido? He traído uno de los vehículos En nuestra lista de compra Pero la locura ¡Dónde está como el diablo! Yo he seguido por horas Pero ella no es para nada Tú tienes que remerlo En la calle Para conseguir la oportunidad Para conseguir la carla Y tú sabes La carla no es buena Para nosotros ¡Dónde está Ella está jugando conmigo! ¡Dú, calm down! Si está jugando conmigo Si está jugando conmigo Entonces No se probablemente No se va a una vez Envolviendo Until se va a una vez Nos tenemos que encontrar Una manera Para evitarla O para slowla O para evitarla Es malo Que no podemos Involvecer La policía Porque entonces Podemos La policía La policía Y la policía Por ser un peligro Por ser un peligro A mi sanidad ¿Sabes? Creo que tengo una idea Bien emputado El Cesar Vía Pando Sube al coche Este coche Ha sido modificado Por usar barreras de pinchos Ok Revienta los neumáticos Del coche Con las barreras de pinchos ¿A qué va? No se ve complicado ¿Verdad? Solo dispone De tres barreras de pinchos Ok Ya se ve un poco complicado Ahora sí Fucking shit Fucking shit ¿Dónde es esa malita perra? Ay bien enojado ¿Dónde es esa perra? Creo que es la autopista De San Fierro Y ahora le cabrones Selena el chofer Que nos viene persiguiendo La mamá de su mujer Me vale madre Me vale madre Me atraveso por aquí Let's fucking go Con CJ ¿Qué dice ahí? No dice Ah no Pensé que era de la bomba Pero no es No es de la bomba De la bomba explotó Adentro del laboratorio De crack Aquí está esa maldita Está aquí derechito Ahí les voy Ahí les voy perros Ahí les voy Muévanse por favor No me muévanse Por favor No estoy haciendo nada Más digo que se muevan No quiero tener problemas Con ustedes ¿Es verdad? Con moi I don't want problems With you Aquí está el perro O la perra No sé que sea Buenas noches Y ya te vi Desgraciada Ya firmaste tu sentencia De muerte Muévete taxista De fucking shit Y va para la Ah la madre Está afuera de la ciudad Estamos en el campo No aquí va a valer Madre Aquí me da No No Sí No Sí 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 A huevo Tomaste ¿Qué quieres? Lárguese de aquí Tengo el coche Perfecto Ah cabrón ¿Qué pedo? Seguida va corriendo Para el bosque My friend Just about to fix the tire Should be back any minute Ok Carriendo with that pouch You repair shit It's nasty stuff Will do Later man Root root Oh shit Oh shit Ya lo Seguida arreglo el coche Y ya lo de vuelta Al garage Perfecto Vámonos Let's go Vámonos Let's go Muy bien CJ Fuiste el héroe En este episodio De GTA San Andreas Bueno Siempre es el héroe Chiquito bebé Agarraremos Por la autopista Cabrón No nos queda de otra Agarremos por la autopista Ya que chingados Y ya bajamos Fíjate que Yo digo que Todos los jugadores De GTA San Andreas Nadie Usa Esta autopista Es muy raro Que alguien use Esta autopista Ay cabrón Neta Es demasiado raro Que alguien la use Siempre usan La entrada Y no Y menos la que está Al lado izquierdo Al final del mapa No Nadie usa esa Todos usan Siempre la que está Del lado derecho En el aeropuerto Esa es la que usan Todos los cabrones Siempre Eso es de agüevito De agüevito De pasito a pasito Suave suavecito Este es un atajo Para el juego 15J Mira ya llegamos No Esos atajos Están con Madre CJ Ahí debían nacer Una calle llamada Carl Johnson Hero Of San Fierro ¡Aaah! Hero Ya pinche carro Quiero todo destrozado Maldita sea Maldita sea Y bien Digo Cesar Un coche destrozado No nos sirve Pues que crees Te va a servir Este cabrón Vamos a tener que arreglarlo ¡Hemos llegado! Ábreme Ábreme Déjame meterme Muy amable Doherty Propiedad adquirida Ok En el episodio conseguimos Todos los coches ¡Qué chingón! Esta propiedad generará Una renta máxima De las 8000 bolas Asegúrate de cobrarla Regularmente Va que va Me la rifo Misión superada 5000 Muchísimo respeto Tienes Mi CJ Va que va Pero bueno Hasta aquí este episodio De Grande Fuego San Andreas 22 ya Si no me equivoco Después de si les haya gustado Si hay que manejar su like Suscribirse Hasta el próximo video Cuídense Éxito en todo Y recuerda amigos Lo más importante En este fucking world Es Sean felices Eh desgraciado Cómese 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 Que me lo Follo Follo Bye Cómese Cómese